...es una sesión alabando los méritos de los arqueros. Pues tendríamos que intentar cantarla entre todos porque no sabemos más o menos la letra. ¿La de los arqueros? Ya, ya llegarán próximamente más canciones sobre arqueros. Nunca nos han caído mal. ¿Vale? ¿Preparados? Yo no maldigo mi suerte porque arquero nazi. Y aunque me ronde la muerte no tengo miedo a morir. No me da envidia el arquero porque de orgullo me tiene. Seré el mejor arquero de toda recreación, de toda recreación. Voy a medievales cantando porque sé que en el buco mi hijo se fue revelando. Soy arquero porque soy arco y cuando tengo una pena, tanto al viento vi cantar. Soy arquero y temble mi corazón con arco y con flechas. Soy arquero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido. Compañero, compañero, coge el arco para cantarme mientras el registro. Soy arquero, compañero, coge el arco para cantar. Solo quiero el sonido de... ¡Venga, mi señor! ¡Venga, mi señor! ¡Venga, mi señor! Una flecha, compañero, compañero, coge el arco para cantarle mientras el registro. ¡Que rounds con arco... ¡De adquisición... ...de repetirle al mundo entero! ¡Yo, yo soy arquero!